Buenas noches, les saluda Cindy Regidor, bienvenidos a esta semana. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará de regreso con ustedes el miércoles en el programa Esta Noche. Gracias por acompañarnos en esta semana con el patrocinio de Café Selecto a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 259 mil suscriptores. Nosotros continuamos demandando que cese el estado policial en Nicaragua y que se restablezcan las libertades democráticas. Nos unimos a la demanda de liberación de más de 100 presos políticos y que se suspenda el asedio policial que mantiene casa por cárcel a decenas de ciudadanos en todo el país. Exigimos se respete a la prensa independiente y pedimos el regreso de los organismos internacionales de derechos humanos para constatar in situ la persistencia de la crisis sociopolítica y que puedan crear condiciones para el retorno de decenas de miles de exiliados. Este lunes 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. En Nicaragua, las altas cifras de femicidios, violaciones, abusos sexuales, violencia doméstica, expresiones sexistas y la falta de derechos de las mujeres hacen que la fecha sea una oportunidad para señalar las opresiones que vivimos. En nuestro país, además, existe un estado policial impuesto por un régimen autoritario que impide todo tipo de manifestación ciudadana que exprese cualquier tipo de descontento. Pero la demanda de la ciudadanía nicaragüense por democracia y libertad persiste. Una demanda a la que se suman las mujeres, porque sin democracia no es posible alcanzar la igualdad de género y la reivindicación de nuestros derechos. Existen estudios que han observado que las democracias electorales logran un mejor desempeño que los estados autoritarios en la adopción de políticas de igualdad. Las mujeres en Nicaragua queremos democracia para poder marchar y protestar en libertad. Queremos democracia para exigir igualdad en una sociedad comprometida con el respeto de los derechos humanos, con la paz verdadera, con el Estado de derecho y la transparencia. Para tener autoridades fiscalizadas que registren la violencia hacia la mujer y que no maquillen ni oculten los datos solo para no perjudicar la imagen internacional de un gobierno. Para tener un sistema judicial confiable que acabe con la impunidad de femicidas y abusadores de mujeres. Queremos democracia para exigir que se nos trate como personas autónomas, políticas, con discursos y decisiones propias. Y no como fichas con las que un gobierno se jacte de una supuesta paridad de género. Para ejercer el poder en igualdad de condiciones con los hombres, regidas por el deseo de construir una sociedad más justa y no bajo proyectos políticos verticales que solo buscan concentrar más poder para mantener el estatus quo. Queremos democracia para construir instituciones sólidas, que se preocupen por las poblaciones más vulnerables, que respondan a nuestras demandas y ejecuten políticas eficaces y correctivas. Queremos democracia para exigir los derechos que históricamente se nos han negado por el hecho de ser mujeres. Queremos ejercer el voto que lograron las valientes mujeres que enfrentaron al sistema para que se les reconociera como ciudadanas. Queremos ejercerlo en autonomía y sin miedo. Queremos que nuestros votos cuenten. Es lo que quiere la mayoría de los nicaragüenses. La lucha de las mujeres ha sido por igualdad y por libertad. Por la construcción de un sistema más justo para todos y todas. Eso es la esencia de la democracia. Por eso, si no se toma en cuenta a las mujeres y sus visiones, no habrá democracia en Nicaragua. Quienes hoy claman por democracia deben entenderlo e interiorizarlo, cuestionar sus discursos y prácticas y tomar los ejemplos de mujeres nicaragüenses que a lo largo de la historia nos han dado lecciones sobre coherencia, ética, determinación y valentía. La igualdad de género es fundamental para la democracia. Democracia no es solo derechos civiles, participación en elecciones y rendición de cuentas, sino la participación activa de toda la población. Una democracia sin mujeres será entonces una democracia incompleta. Nicaragua se merece una democracia sólida y con los rostros de todas las personas que quieren un país en donde quepamos y nos respetemos entre sí. Este sábado, el periodista y propietario de 100% Noticias y excarcelado político Miguel Mora fue ratificado como precandidato a la presidencia de la República por el Partido Restauración Democrática. Conversaremos con Miguel Mora sobre su aspiración presidencial y cuál es su propuesta para lograr la unidad opositora y las condiciones para celebrar elecciones libres el 7 de noviembre. Les presentaremos las opiniones de la población que está afectada por el alza de los combustibles, que lleva ya 17 semanas consecutivas. A propósito del Día Internacional de la Mujer, hemos preparado dos reportajes sobre las mujeres nicaragüenses en la crisis nacional. Conoceremos las realidades que viven las mujeres en nuestro país, los retos y dificultades a los que se enfrentan en medio de la crisis. Hablaremos con una emprendedora, una activista azul y blanco, una trabajadora de la salud y una sobreviviente de intento de femicidio. También les presentaremos a tres mujeres periodistas que lideran los nuevos medios de comunicación digitales. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos demandó al régimen de Daniel Ortega la liberación inmediata de los presos políticos de Nicaragua y que cese el hostigamiento y la persecución de opositores para asegurar en noviembre un proceso de elecciones libres, justas y transparentes. Actualmente hay 125 presos políticos en el país y la OEA alertó que no enfrentan juicios justos, que han sido encarcelados junto a delincuentes comunes y sufren agresiones y amenazas dentro de prisión. Familiares de los presos políticos también demandaron a la oposición que alcen la voz por su liberación, como una de las condiciones para las elecciones. Estamos tocando las puertas de todos los precandidatos a la presidencia, para que hagan más por exigir la liberación de nuestros hijos, demandó la dirigente del grupo Secuestrados Políticos Unidos, Marta Uvilla, madre del preso político Marvin Castellón, que lleva casi 20 meses encarcelado. Sergio Beteta, detenido en diciembre de 2020 por protestar con la bandera de Nicaragua y quemarla del FSLN en la vía pública, fue declarado culpable por los supuestos delitos de tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas. La Fiscalía solicitó 16 años de cárcel en contra del joven, que estuvo atrincherado en la UNAM Managua y a quien fabrican los presuntos delitos. El preso político calificó su juicio de irreal, se negó a firmar la sentencia y gritó ¡Viva Nicaragua Libre! El abogado defensor Julio Montenegro denunció que los policías que testificaron en el juicio negaron que Sergio Beteta haya quemado la bandera del FSLN y dijeron que en sus manos no sostenía ninguna bandera, a pesar de que existe un video que documentó su protesta. El politólogo y ex embajador de Nicaragua en los Estados Unidos, Arturo Cruz, confirmó su aspiración a una precandidatura presidencial en Nicaragua durante la presentación de su libro, Nicaragua la impronta de la colonia, tres siglos de historia. Cruz aseguró que no será ni un zancudo elegante, ni un zancudo científico, en referencia a partidos o candidatos colaboracionistas con el régimen de Daniel Ortega. Arturo Cruz es asesor del Partido Político Ciudadanos por la Libertad, que él valora como el mejor vehículo opositor. Como ustedes saben, solo un partido político puede tener candidato oficial, por eso es más preciso hablar de precandidatura. Además, falta llegar el momento en que la oposición es unión de toda su fuerza en un candidato. Nicaragua empezó la vacunación contra la COVID-19 bajo hermetismo y sin difundir cuál es el plan de vacunación. Antes de hacerlo, el Ministerio de Salud debía publicarlo y explicarlo en detalle, para conocer cómo se pretende controlar la pandemia, según las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud. El Minsa comenzó a aplicar la vacuna rusa Sputnik V el martes 2 de marzo, y hasta el día siguiente indicó a través de medios oficiales algunos de los aspectos técnicos, fechas y lugares donde se tiene previsto seguir vacunando, sin revelar todavía cuál es el plan completo y los detalles del monitoreo y seguimiento a los vacunados. El primer paso es compartir el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. El plan, que seguramente ha sido elaborado en conjunto con muchas otras instituciones, debería ser de conocimiento público, convocar a las instituciones principales del sector salud, incluyendo las sociedades científicas, los colegios profesionales y otras instituciones, para poder apoyar y monitorear la implementación de los planes. El precio de los combustibles acumula 17 semanas consecutivas de alzas, sin que haya una justificación técnica o económica, según expertos en hidrocarburos. El precio de la gasolina super ya supera los 36 córdobas por litro, el de la gasolina regular los 35 córdobas, mientras el diésel los 30.59 córdobas, tomado como referencia las tarifas en Managua. Patricia Rodríguez, ingeniera experta en temas de energía e hidrocarburos, explica que el petróleo no ha mostrado un gran incremento en las últimas semanas, que justifique las alzas semanales de los combustibles en el país. En El Salvador, el movimiento político Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele obtuvo una holgada victoria en los comicios legislativos y municipales. Según los resultados preliminares, el partido dirigido por un primo del mandatario contará con 56 legisladores y no necesitará de ninguna alianza para aprobar los proyectos del Ejecutivo. Esta es la primera vez que los salvadoreños otorgan el poder casi absoluto del órgano legislativo al partido oficial. Aproximadamente 500 periodistas, editores y fotógrafos de todo el mundo publicaron una carta abierta en la que exigen al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo que cese de inmediato su política represiva contra los medios y los periodistas independientes en Nicaragua. El texto promovido por la Fundación Gabo relata cómo desde el inicio de las protestas de abril de 2018 el gobierno ha ejercido una represión sistemática contra las voces disidentes, particularmente contra los medios de comunicación, hasta llegar a la confiscación de instalaciones donde operaban medios independientes como Confidencial, Esta Semana y 100% Noticias. Entre los firmantes está la reconocida periodista chilena Mónica González, la directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística María Teresa Ronderos, el reportero John Lee Anderson, el escritor y periodista argentino Martín Caparrós y el director del Centro Night de Periodismo de las Américas, Rosenthal Alves. Estas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Desde noviembre del año pasado, el precio de los combustibles ha subido sin parar. Nuestro colega Juan Carlos Bou conversó con taxistas, conductores y ciudadanos sobre cómo les impacta el alza de la gasolina. El precio de las gasolinas súper irregular se ha incrementado constantemente durante las últimas 17 semanas. Por primera vez, la super y la regular han superado el umbral de los 36 y los 35 córdoas por litro respectivamente, y el diésel está en 30.69 córdoas por litro. En las calles, los consumidores resienten las alzas. La cosa está fea y golpea a uno porque lo poco que gana y la gente que tiene este vehículo se ve perjudicada por lo que mucha alza y perjudica la bolsa, porque como trabaja en vehículo, tienes que echar el vehículo y cuando miran ya te queda poca ganancia. Esta vaina no tanto nos afecta aquí a nosotros los que andamos trabajando con este tipo de vehículos como al usuario, porque usted sabe, al usuario no le puede aumentar porque ellos ya tienen estipulado más o menos el precio. Y si uno les pide más, es mentira, pues no se van. Y uno por trabajar, por lo menos, dice que el día de ayer no pude sacar ni el turno del dueño del vehículo, le quedé restando 50 pesos, yo me fui. La economía aquí está por el suelo y directamente uno con una gasolina, como está en otra gasolinera que está a 36 Córdobas el litro, entonces aquí uno viene hasta aquí a Fénico Taxi, que es la donde uno puede, en regular, hermano, puede pagarla un poquito más barata, pues, y así no tratar de no cobrarle muy alto al usuario. En Nicaragua, el precio de los combustibles no está regulado y estos son establecidos cada semana por las petroleras. El mercado de los combustibles está dominado por dos petroleras, Puma y Uno. La sancionada DNP Petronic no está funcionando. Según expertos en hidrocarburos, la falta de regulación ha dejado indefensos a los consumidores ante las petroleras. La gasolina, cuando el petróleo estaba a 154 dólares, el barril estaba a 34 y pico, hoy está a 63 y mira qué precios tiene. Los ha impactado bastante a todos, tanto el pasajero como a nosotros los usuarios. ¿Le ha subido vos el delito? No, que va, si yo le pido 80 a él, va para el reparto San Juan, él me dice 60 o 70 y tenemos que ceder, porque si no, no sacamos ni la gasolina. Este carrito es un motor 1300, el cual me hace 300 córdoba, 350, 400 en el turno, o sea, estamos hablando de 8 horas. ¿Y cuánto gastaba antes y el gastaba ahora? Gastaba 300 córdoba. ¿Y ahora cuánto gasta? Ahora gato 400 córdoba, 420, así, 430. Entonces ha incrementado bastante y eso va a afectar el bolsillo. Ya por lo menos prácticamente ya no echamos nada con 100 córdoba. ¿Antes con cuánto fuleabas tu moto y ahora? Con 300 córdoba fuleaba la moto, ahora con 400 días la fuleaba. Según las estadísticas oficiales, la última vez que los combustibles mostraron más de 10 semanas consecutivas de incrementos fue en febrero, marzo y abril de 2019. En ese entonces, tras 12 semanas seguidas de aumento, el precio máximo del litro de gasolina super fue de 35.68 córdobas, el de la regular 34.68 córdobas y el del diésel 30.17 córdobas. Ahora los precios están más altos y se han mantenido así por más tiempo. Antes fuleaba el vehículo con 1.500, ahora son 1.700. Igual tengo dos vehículos, igual porque el diésel también ha subido. Por lo general fuleo cada semana porque hago 100 kilómetros diarios. Entonces lo que gastaba antes, 200 córdobas, ahora gasto 300, 400, el doble. También nos impacta en la economía de la casa, porque antes invertíamos menos en combustible y ahora imagínese solo para arriba, para arriba, para arriba y cuando llega a bajar, sentado. Yo hasta me preocupo porque voy a ver qué hago, cortar por lo menos de usarlo en toda la semana, usarlo tres días en la semana y el resto movilizarme en otro tipo de transporte. Yo antes fuleaba de combustible, que eran 2.000 córdobas y ahora estoy gastando 3.500 córdobas. Eso es lo que dicen los ciudadanos sobre el alza constante de los combustibles en el país. Continuamos con Miguel Mora, precandidato presidencial por el partido Restauración Democrática. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. El periodista Miguel Mora, fundador de 100% Noticias y excarcelado político, fue ratificado este sábado como precandidato a la presidencia de la República por el partido Restauración Democrática, que pertenece a la coalición nacional. ¿Cuál es su propuesta política para gobernar y qué propone para participar en las elecciones de noviembre y lograr la unidad opositora? Veamos lo que nos dijo. Miguel, el PRD te nominó como precandidato presidencial. ¿Por qué querés ser presidente de Nicaragua? Porque creo que la política en manos de corruptos nos significa muerte, desempleo, pobreza, tortura, falta de libertades públicas, un desastre económico. Creo que una lección que aprendí desde abril del 2018 a la fecha, y particularmente desde que estaba en prisión, fue que la política en verdad es muy importante como para dejársela a los políticos tradicionales y a los políticos asesinos y corruptos. Y me propuse en ese momento incidir de alguna manera en la política, cualquier cosa que fuera. O sea, ya salir del ámbito un poco periodístico al ámbito meramente político. Y se dio la oportunidad de hacer política a través de los instrumentos que se tiene que hacer política, como es un partido político. Y acepté la invitación en su momento del Partido de Restauración Democrática, PRD. ¿Pero cuál es tu oferta política para Nicaragua y cómo pensás realizarla? Bueno, eso es parte de un gran plan que un poco más de 100 especialistas, tanto dentro como fuera del país, se han abocado por muchos meses para hacer un plan de nación donde está estipulado desde los primeros 100 días y cada uno de los 5 años de gobierno. Ese plan de nación es el que estamos trabajando en la coalición nacional. Lógicamente que cada uno tiene sus bemoles, tiene su estilo, cada líder tiene su estilo. ¿Cuáles serían los lineamientos generales de tu plan y esas particularidades de las que hablas? Bueno, en primer lugar hay que restaurar la democracia. Y hay que restaurarla con mano firme. Hay que restaurarla a través de un mandato del poder popular a través del voto. Bueno, creo que la verdad tiene que imperar de una vez por todas en Nicaragua porque hay unas grandes heridas ahorita que no nos permiten avanzar, que nos tienen estancados. Hay mucha impunidad, hay mucho crimen, hay mucha violación de derechos humanos. En ese aspecto tenemos que curar esas heridas al exponer la verdad. Y es al mismo tiempo hacerle justicia a las víctimas para que terminemos con ese ciclo vicioso de la impunidad. Hay lineamientos económicos esenciales como es el enfocarse en restaurar en primer lugar el derecho a la sobrevivencia. Tenemos un plan especial para buscar cómo rescatar a todas estas familias que están prácticamente viviendo, como dicen en buen nicaragüense, coyol quebrado, coyol comido. Hay mucha zozobra económica. Pero también hay planes estratégicos para controlar el precio de la vida, para controlar los combustibles, para controlar todo el manejo estatal que ha sido absolutamente brutal la corrupción con la que se ha manejado la planilla estatal. Del 2007 a la fecha, casi 60.000 trabajadores, en su mayoría partidarios del Frente Sandinista, engrosan las planillas en un derroche absoluto. Solo el INSS ha multiplicado de 2.000 a 4.000 funcionarios. Y muchos de ellos son paramilitares, muchos de ellos son fantasmas o por hacer un favor. ¿Tu candidatura por el PRD va a ser inscrita en las elecciones nacionales de noviembre o va a estar sometida al proceso de selección interno de la coalición nacional en el que van a participar Félix Maradiaga, Luis Fley, George Enríquez? El candidato que propuso y le hizo el reto a los demás precandidatos fue tu servidor. Yo les dije delante de la diáspora, delante del exilio, que todos estábamos hablando de unidad y que todos estábamos hablando de un candidato único. Les hice el reto de que hiciéramos un documento, que lo firmáramos y para poner nuestra firma, nuestra palabra en ese proceso de consulta que terminaría con la elección del candidato único. Y hacer el llamado tanto a la coalición nacional como a la Alianza Ciudadana para que una vez por todas se sienten y comiencen a estructurar lo que es la unidad en la gran alianza electoral. Yo invito no solo a los que ya lo firmaron, sino a todos los otros precandidatos que han salido a que firmen y se sometan a esa palabra de honor porque el objetivo es una casilla, una alianza, un candidato. El que gane, todos los apoyamos. Y esa es mi posición. Lógicamente, como postulante, como representante, como candidato de un partido con casilla, eso tiene un peso muy específico también. Pero entonces sí participarías primero de la selección de la coalición nacional. Yo ya participé en una primera elección en el PRD y me eligieron. Ahora yo estoy dispuesto a participar en ese proceso consensuado de consulta popular donde el pueblo es el que tiene que decidir quién es el candidato que quieren para la presidencia de la República. ¿Cómo sería precisamente esa selección, esa escogencia de ese candidato único? Todavía no se ha decidido y eso es el siguiente proceso y es el otro reto que le quiero hacer a los precandidatos. Reunámonos todos, que nos presenten los expertos la forma, el mecanismo y entre todos hagamos un consenso y lo aceptemos para que se proceda a esa selección, a ese proceso de consulta popular. Eso lo tenemos que hacer los precandidatos. La negociación, las pláticas entre la coalición nacional y la elección ciudadana van a llevar su ritmo. Esperamos que con muy buen suceso, pero los precandidatos tenemos que tomar la iniciativa y reunirnos para ver ese mecanismo. Lógicamente por la pandemia y por la represión en Nicaragua no podemos hacer primarias, de hacer filas o votos o cajas simuladas, pero sí podemos ponernos de acuerdo en un sistema de encuestas, encuestas, sonteos, macro encuestas y focus groups que pueden determinar cuál es el candidato o candidata de mayor preferencia de la población. Ahora, ¿la casilla del PRD es la casilla que tiene el PRD o que estaría a disposición de la coalición nacional? La casilla del PRD es la casilla de la coalición nacional y la casilla está a disposición de ese mecanismo de consulta que esperamos lo consensuemos todos los precandidatos. El que no entre a este mecanismo de consulta no va a optar a esta casilla o a una eventual alianza electoral con alianza ciudadana. ¿Cómo se logra la unidad si no hay diálogo entre la alianza ciudadana y coalición nacional, que son los dos bloques opositores? Con diálogo. Yo tengo la certeza que en los próximos días se va a sentar una delegación de la coalición nacional como coalición nacional y una delegación de la alianza ciudadana. Y van a comenzar y vamos a comenzar a platicar que y lo vamos a hacer ante el ruego de la coalición nacional. Vale, aquí tengo que ser claro. Fue la coalición nacional que siempre le ha dicho hermanos de la alianza ciudadana, tengan misericordia, tengan misericordia del pueblo de Nicaragua y vengan a negociar y vengan a dialogar con nosotros poniendo a Nicaragua primero. Eso ya viene. Ese diálogo va a ser entonces entre coalición nacional y alianza ciudadana, no como se había hablado al inicio, que tal vez eran partidos políticos primero, organizaciones sociales por otro lado. Sería una reunión de los dos bloques como tales completos. Así tiene que ser. La alianza ciudadana tiene que reconocer que la coalición nacional es una realidad política, es una opción política, tiene casilla electoral, tiene candidatos de peso, tiene estructura a nivel nacional y tiene liderazgo territorial. Junto con todos los demás, como enlace de la Comisión de Organización Nacional, de la coalición nacional, hace a supervisar y ver las estructuras departamentales en los 15 departamentos, en las dos regiones autónomas de la Costa Caribe y los 153 municipios. Nosotros estamos trabajando, nos estamos organizando, hemos enfrentado mucha represión, nos ha costado amenazas y atentados a nuestra vida y nuestras familias que nos acompañan. Entonces, la alianza ciudadana tiene que oír el clamor del pueblo, no puede estarse engañando, tapando el sol con un dedo. La coalición nacional existe y la coalición nacional es la única interlocutora de la alianza ciudadana para ofrecerle la unidad y el vehículo único al pueblo de Nicaragua. Si se da la unidad, ¿cómo va a ser la escogencia de los candidatos a diputados? ¿Se adjudicarían algún tipo de ventaja los partidos políticos que tienen casilla como el PRD? Todo está por verse. Las penas van a asentarse, vamos a asentarnos, Dios primero. Y ahí vamos a poner las cartas sobre la mesa. Yo voy con el espíritu y les digo tanto a mis hermanos de la coalición como a mis hermanos de la alianza ciudadana, le pongan cualquier interés, le pongan cualquier cerrazón y cedan por Nicaragua. Los dos bloques opositores hablan sobre las condiciones necesarias para ir a las elecciones. Estamos hablando sobre la liberación de los presos políticos, las reformas electorales, el retorno de los exiliados y la suspensión del Estado policial. Pero ¿cuál es la estrategia, Miguel? ¿Cómo se logra? Se logra resistiendo. Si Ortega no quiere saber nada de elecciones, nosotros le ponemos el tema de las reformas consensuadas. Vamos con la OEA, cabildeamos con la Unión Europea. Aquí están las reformas, están consensuadas. Nosotros estamos listos. Ortega se va a jugar su futuro, el de él, el de su familia y el de sus allegados. Si él se roba las elecciones, él está listo, él está frito. Hay que verlo de esa manera también. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es resistir, la estrategia es ir a organizarnos. La estrategia, aunque nos acosen, nos detengan, nos tiren piedras, balazos, tenemos que ir a organizar. La oposición, lejos de lo que se dice mucho en las redes, ya no son muchos grupos fragmentados. Son dos núcleos esenciales y lo que falta es que esos dos núcleos comiencen, se acerquen y brindar la tan ansiada unidad electoral de las principales fuerzas de oposición de este país. ¿Y si el régimen no cede, hay que ir a elecciones sí o sí? Si el régimen no cede, está listo sí o sí. Si el régimen se roba las elecciones, no da condiciones, no nos entrega a nuestros secuestrados, hay presos políticos, es ilegal, inexistente. Él está fuera de toda ley, tanto de la nacional como la internacional, y Nicaragua, y Ortega lo sabe, no aguantará mucho tiempo si él desconoce el orden de la democracia continental y el respeto a los derechos políticos y humanos del pueblo de Nicaragua. Va a ser un régimen ilegítimo, desconocido por todos los países del continente y de los Estados Unidos y la Unión Europea. Así es imposible gobernar un país. Nosotros tenemos que estar listos, y no solo nosotros. Yo llamo a cada familia nicaragüense para que mire su cédula, para que la familia diga, estamos jugándonos el futuro de Nicaragua. Así como nosotros nos estamos preparando para diversos escenarios, la familia nicaragüense tiene que tener su cédula en la mano. Y si se da la oportunidad, ir el 7 de noviembre, desde muy de mañana, y pasarle la factura con más del 80% del voto del pueblo azul y blanco. El Partido Restauración Democrática está liderado por figuras de la Iglesia Evangélica. ¿Es este un partido confesional? No, no. Ahora que he estado yo en las estructuras, he visto muchos católicos, bastante católicos. Fíjate que de 18 concejales, 15 son católicos, 3 son evangélicos. Hay alguna presencia en la dirigencia, pero también hay laicos. O sea, hay gente que no, ni se confiesa ni católico ni evangélico. De uno por allá hasta agnóstico salió. O sea, el PRD es un partido político. Don Saturnino Cerrato decía en una entrevista confidencial que en efecto era un partido político, pero también mencionaba que los gobiernos anteriores todos habían sido católicos y había habido mucha corrupción, crisis, violencia, y que ahora los evangélicos tenían la oportunidad de postularse y demostrar que se podía gobernar bien. ¿Consideran ustedes que los evangélicos, por ser evangélicos, pueden gobernar mejor? Bueno, preguntarle a los norteamericanos que la mayoría de los presidentes han sido evangélicos a lo largo de su historia. Muy pocos, creo que dos han sido católicos, Kennedy y Biden. De ahí todos los demás han sido protestantes. Pero no se trata de eso. Claro que sí, se trata del tipo de tus principios y valores. Porque vos podés ser, decirte muy evangélico o muy católico y ser un asesino. El pueblo evangélico ya representa más del 40% de la población en Nicaragua. Ya no es ese pueblo que es humilde, que no tiene mucha educación. Hay doctores, hay empresarios, hay profesionales, hay periodistas como tu servidor, empresario también. Hay gente muy capacitada. Y creo que el hecho de ser o no ser evangélico no te capacita para uno u otro puesto. Te capacita tus principios. Y en ese mismo sentido, ¿parte de tu propuesta política es tener un Estado laico o un Estado confesional? La Constitución lo establece, es un Estado laico. El Estado laico no es un Estado, no significa un Estado ateo. El Estados Unidos es un Estado laico. Y en las Cortes dicen, Dios confiamos. Biden, en su toma de posesión, oraron evangélicos, oraron católicos, cantaron a Dios, juró sobre la Biblia. Dios está por encima de cualquier Estado. El Estado laico no significa Estado ateo. Significa que todas las religiones conviven en respeto mutuo. Eso, en eso creo yo. ¿Y tu propuesta de gobierno, tu mandato de llegar a ser presidente, estaría basado en tus creencias y preceptos religiosos? Todo está basado en tus creencias y preceptos y cultura. Pero yo respeto las leyes. Yo soy un hombre de derecho, yo soy un demócrata. Y uno de mis principales principios es respetar la libertad de todos los demás. Yo tengo que consultar al pueblo. O sea, yo me debo al pueblo. Yo voy a ser presidente de todos los nicaragüenses, evangélicos, católicos, agnóticos, que ahora el poste de luz. Y cuando vayamos a tomar una decisión de aquellos temas tabú, yo tendré mi opinión. Es una opinión. Pero yo voy a mandar a plebiscito a ver si opinan de este tema, que puede ser religioso, político, económico, institucional o del ejército. Yo le pregunto al pueblo. Yo creo en la democracia y en la consulta popular. Y yo seré el primer presidente que por medio de un plebiscito o varios plebiscitos le consulte al pueblo, en su mayoría, que se confiesa cristiano, tanto católico como evangélico, los temas más importantes que competen al futuro de Nicaragua. Eso es lo que dice Miguel Mora, precandidato presidencial por el PRD, partido que integra el bloque opositor coalición nacional. Continuamos con un reportaje sobre la vida de las mujeres nicaragüenses bajo la crisis y la pandemia. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que, a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa. Ser mujer en Nicaragua es enfrentar un sinnúmero de problemas. A la violencia de género y la desigualdad se le suman la crisis sociopolítica y la pandemia. Alejandra Padilla y Nayira Valenzuela nos cuentan las historias de cuatro mujeres nicas. En víspera del Día Internacional de la Mujer, las mujeres nicaragüenses no tienen posibilidades de manifestarse en las calles sin ser reprimidas debido al estado policial de facto impuesto en el país. ¡Vocela, escucha! ¡Seguimos en la lucha! La persecución política, el asedio policial, la crisis económica, el incremento de la violencia de género y el impacto de la pandemia son temas que preocupan a las mujeres nicaragüenses. Conversamos con cuatro de ellas en ocasión de este 8 de marzo para conocer cómo enfrentan los desafíos de las crisis en Nicaragua. Es estar en constante asedio. ¡Madre no se riste! ¡Existe justicia! No solo el hecho por ser mujer, sino por ser activista. Porque puede significar muchas cosas para otras mujeres. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! Pero en mi caso, jugar un rol de oposición, creo que me convierte en un blanco junto a muchas otras mujeres que sufrimos más riesgos de lo que ya se sufre por ser mujer en Nicaragua. Ivania Álvarez es activista opositora desde hace más de 12 años. Por involucrarse en las protestas de abril de 2018, ha sido perseguida, asediada y encarcelada. A finales de 2019, Ivania estuvo 47 días en prisión como rea política del régimen de Daniel Ortega. Su delito fue llevar agua a las madres de presos políticos que realizaban una huelga de hambre en Masaya. Había recorrido bastante tiempo en el activismo contra el régimen y sobre todo contra las instituciones, alcaldías, ENACAL, Consejo Supremo Electoral. En abril me sumé en mi territorio, en mi ciudad. Fui a una marcha al igual que el resto de los que estaban ahí, quizá con un poco más de experiencia de lo que era capaz de hacer el régimen. Pero creo que el sentimiento de ver la lucha de los chavalos y las chavalas fue lo que más me entusiasmó. Yo había casi abandonado la protesta. ¡Eran estudiantes! ¡No eran delincuentes! Un poco de decepción, ¿verdad?, de todo lo que pasaba en el ámbito político, pero ver el levantamiento me hizo acompañar de nuevo, regresar a las calles. Sabemos que es difícil, inclusive, hacer reuniones. Ivania sigue participando en las expresiones de protestas para brindar apoyo a los familiares de presos políticos y ser parte de la articulación de los movimientos sociales de la oposición. La respuesta del régimen en contra de ella ha sido más represión. Se ha ensañado con mi familia. Se ha ensañado básicamente con mi familia por la parte más dura, pues el asedio, la represión, la cárcel y también en los daños económicos, ¿verdad? Ha, digamos, ha remetido contra los negocios, contra la forma de vida de casi todos mis familiares. He estado viviendo en diferentes casas, hasta en diferentes ciudades. He estado, digamos, huyendo, básicamente, un desplazamiento forzoso y que es bien difícil. Las mujeres del personal sanitario de Nicaragua han batallado contra la COVID-19 y la respuesta oficial a la pandemia. Al menos 17 mujeres profesionales de la salud han sido despedidas por exigir equipos de bioseguridad o por criticar el mal manejo de la situación sanitaria. Marcella es una trabajadora de la salud en el sector público que ha atendido a pacientes con COVID-19. Ella comparte cómo ha sido su experiencia, pero pide proteger su identidad por temor a represalias. Significa que realmente hay que hacer bien nuestro trabajo, por una parte. Tratando de que la parte política, uno trata el no vincularse en muchas actividades en las que te puedan dejar entrever lo que pensás. Evitando los temas más puntuales de la vida, como es el poder opinar en que los salarios están bajos, que las grandes subidas en los productos de la canasta básica, en que no puedas expresar lo que vos querés decir. Que uno tenga que tener un mutismo selectivo ante muchas otras situaciones. Los pacientes con COVID-19 que ha atendido Marcella son de las zonas rurales de Nicaragua. La sanitaria reclama la falta de equipos de protección de parte de las autoridades del Ministerio de Salud. En mi zona podemos decir que la mayoría de los compañeros se contagiaron. Se estuvo yendo casa por casa, se estaba yendo sin protección. Cuando ya estuvo la pandemia, se empezaron a utilizar. Pero, por ejemplo, las personas que estuvieron en el área COVID-19, uno a uno, fueron contagiándose y las bajas. En mi área, el equipamiento fue, si no podría decirlo, nulo, pues fue muy escaso. Por ejemplo, la mayoría de los implementos que tuve fueron costeados por mí. Yo compré mi equipo protección de sotanas, los guantes, compré gafas, compré protección para el cabello. Yo andaba mi alcohol gel, andaba mi... lo más que pudiera en protección. Eso todo ocurrió por mi cuenta, al menos en mi área. Marcela también cuestiona las cifras oficiales de la COVID-19. Ella misma fue testigo de cómo se saturaron los hospitales entre mayo y junio de 2020. Estar dentro ya es diferente. El estar dentro ya es una experiencia en la que realmente, uff, te hace ver o cambiar la perspectiva de lo que está pasando adentro con lo que está pasando afuera. Y realmente, pues, las sensaciones de esa taquicardia que sentimos al dar los pasos, al escribir en el expediente del paciente, tocar al paciente, el ver la condición en la que están los pacientes, todo lo que conlleva a la experiencia. En mi caso, pues, yo ya casi entré en la última semana cuando tuvimos los últimos pacientes en el área crítica de COVID, ya eran menos pacientes. Por ejemplo, a mí me tocó y habían cuatro. Pero en las semanas anteriores, habían 45. Habían 15 en crítico y 30 en los que estaban en pacientes de COVID intermedio. En 2018, 46 mujeres fueron asesinadas en Nicaragua y otras 50 sobrevivieron a intentos de femicidio. Lucy Palmer es una de estas sobrevivientes. La mujer originaria de Bluefields en el Caribe Sur escapó de ser asesinada por la pareja con la que había convivido durante cuatro años. Cuando me logré saltar, yo ahí nomás le dije, porque fue en mi caso, le dije que no quería volver a ver, no logré tener falta de mí. Y entonces él se fue y después le hice saber a esa amiga. Y yo no quería poner al comienzo la denuncia, pues, porque, digo, al final, como he visto en los otros casos de cuando una mujer es agredida, yo voy a poner la denuncia, no hace un caso, no pasa nada, igual va a pasar conmigo. No, no va a haber ninguna solución ni nada, pero va a ser peor. Y, pues, al final, pues, la puse y, para como era mi sospecha, pues, no iba a haber solución y así pasó. Como dice la familia, él hizo el escándalo, nada más, porque solo fue un apretoncito después. Días después del intento de femicidio, Lucy denunció a su agresor. Sin embargo, la policía se limitó a registrar su denuncia. Bien pésima, porque se reutiliza mucho, porque te pregunta uno, después te va a preguntar lo otro, y toman tu declaración, pero te siguen preguntando y preguntando lo mismo. O sea, es bien cansado del proceso. Después te mandan al médico frente y después de nuevo tienes que volver a hacer lo mismo. Después te mandan a la psicóloga y tienes que volver a decir de nuevo lo mismo. Solo me dijeron que iban a mandar toda esa información al Ministerio Público y que esperara que yo me llamaron, pero es la fecha y no me han llamado ni por molestar ni para preguntar nada. Lucy sigue expuesta a la violencia. En tres ocasiones se ha topado en las calles con su agresor, que no tiene orden de restricción. Entre enero y febrero de 2021, 11 mujeres han sido asesinadas en Nicaragua. El sistema de justicia es bien malo, pésimo, no sirve para nada, porque si no llegas con una gran cicatriz, con el ojo azuleado y todo, o mejor dicho, muerta, no hacen nada. Esperan hasta cuando ya se haga. O sea, ya no se puede hacer nada, que la mujer ya está muerta, que buscan cómo solucionar. Pero si pones la denuncia, te preguntan, ¿y por qué lo está denunciando? ¿Y qué hizo usted para que pasara eso? O sea, tratando de justificar por qué él hizo eso. No lo ven malo, sino que buscando cómo vos sentiste culpable porque vos provocaste eso. Y si también dilataste en ir a poner la denuncia, te dice, ¿y por qué hasta ahorita viene? Porque en mi caso yo esperé unos días, porque no quería ir, porque todavía estabas así con el susto. Llegué como a los días, entonces, ¿por qué viene hasta ahora? El 30% de las empresas nicaragüenses están lideradas por mujeres y más del 50% participan en las actividades económicas del país, pero persisten los obstáculos para ingresar al mercado laboral y muchas buscan cómo abrirse nuevos espacios. Yo estudié música y pensé que la música quizás podía darme las posibilidades o abrirme paso para tener una solvencia económica más estable, pero por las circunstancias del país donde vivimos o por lo que sea, pues no se dio así. Poco a poco mi mente también fue buscando recursos para poder salir adelante. En agosto de 2020, Elsa, junto con un grupo de socios, inauguró Shawarma, un food truck de comida árabe. Nace por unas amistades mías árabes, que me llamaron para ver si podíamos montar el negocio, pero se hizo en una época interesante, que es la época de la pandemia. Para Elsa, emprender es cualidad innata en las mujeres nicaragüenses. Somos emprendedoras por la misma situación de la coyuntura del país, un país donde las mujeres se quedan como madres solteras, asumiendo la paternidad y la maternidad al mismo tiempo. Entonces la mujer ha tenido que ingeniárselas para sacar adelante a sus hijos y sus hijas. Creo que el emprender en Nicaragua es algo que ya en la mujer está incorporado. Creo que parte de la lucha de las mujeres es darnos ese espacio, buscarnos ese espacio. Además de su emprendimiento en la gastronomía, Elsa continúa con su pasión por la música y la pintura. Esa es mi vida, la música y la pintura. Para mí esas son dos partes de mi vida que son las que me dan la sustancia y la esencia de lo que soy. Yo no podría cocinar, créeme, si yo no hiciera música y si no hiciera pintura. Chocolate con guayaba Sol del sur al mediodía Sabe como a mantequilla con maíz Agua fresca en la quebrada Tapa dulce en agua tibia Sabe aquello que creí Los medios independientes digitales se han multiplicado en Nicaragua en los últimos tres años a pesar de la represión y los ataques a la prensa. Varios de estos nuevos medios de comunicación son dirigidos por mujeres. Marlin Balmaceda y Gabriela Castillo de Artículo 66 nos cuentan la historia. ¿Por qué se instalan? Cerca de las instalaciones de 100% Noticias es la pregunta que le hacemos nosotros a la policía sandinista que nos den explicación por qué. Última hora La información de última hora es que hay presencia de antimotines y quieren entrar aquí a 100% Noticias Los antimotines quieren entrar a 100% Noticias Ese fue el aviso de urgencia de Lucía Pineda Uau uno de los rostros más conocidos de la televisión en Nicaragua. En diciembre de 2018 fue encarcelada por informar sobre las violaciones a los derechos humanos dirigidos por el Estado en el contexto de la crisis sociopolítica. Ya porque aquí no somos delincuentes en mi caso yo soy periodista El canal 100% Noticias fue oficialmente confiscado. En junio de 2019 tras salir de prisión Pineda Uau se trasladó a Costa Rica para continuar al frente de 100% Noticias ahora como directora. Es un gran desafío es un gran reto pues estar siempre pues al frente de 100% Noticias hay que recordar que nuestro medio de comunicación pues el régimen lo ve como enemigo y todo trabajador o toda persona que esté dentro de 100% Noticias al ingresar automáticamente así es catalogada. Hay que tener suficiente también valor para estar en frente de un medio de comunicación perseguido como 100% Noticias. Un reto frente a la persecución amenazas y asedio a la prensa independiente. De esas constantes formas de intimidación tampoco se ha escapado Jennifer Ortiz periodista fundadora y directora de la plataforma Nicaragua Investiga. Cuando estalló la crisis en abril de 2018 recibí muchas amenazas de índole sexual amenazaban con que me iban a golpear pero que también me iban a violar así me lo decían y también amenazaron con hacer lo mismo contra mis hijas y el temor sigue vivo porque nunca sabes cuando va a haber un fanático que es capaz de hacer cualquier cosa por una persona que esté en el poder y que seguramente ni siquiera sabe que existe pero que él es capaz de hacer cualquier cosa y vos estás en peligro constante todo el tiempo. En 2018 Ortiz decidió exiliarse con su familia en Costa Rica regresó un año después a causa del alto costo de la vida en ese país pero existen otras periodistas nicaragüenses que continúan en el exilio. Edith Pineda lleva dos años en España se trasladó con su familia y desde ese país fundó el medio de comunicación digital Despacho 505 en coordinación con tres periodistas que también abandonaron Nicaragua por la represión de la dictadura. En general hacer periodismo en Nicaragua nunca ha sido tan riesgoso como ahora conocemos de la escalada de violencia promovida por los operadores del régimen en el caso de las mujeres desde en el contexto de la crisis pues se ha conocido de amenazas persecución intimidación hay jornadas que se nos extienden hasta las 4 de la mañana o 6 ya hemos llegado hasta las 6 despierto y pues eso obviamente es un desgaste físico de ahí algunas frustraciones digamos por no poder tener acceder a la fuente con la inmediatez que nosotros quisiéramos o también la gana pues que puede tener cualquier periodista de estar en el terreno y vivir la noticia Ser periodista y ser madre también representa otro reto A veces siento la necesidad absoluta de desconectarme del proyecto y quedarme con mi familia y al principio eso era retador y difícil para mí porque sentís que abandonas a tus hijos o sentís que abandonas el proyecto en algún momento En estos últimos dos años yo he asumido el 100% del cuidado de mis hijos es algo positivo más que negativo porque pues de alguna manera cuando uno tiene que salir a trabajar a cumplir un horario tiene que sacrificar esa parte pues del cuidado de los hijos de estar presente en algunos momentos que son importantes pero que el trabajo no te lo permite Las tres están conscientes que el panorama de Nicaragua no es el mejor pero coinciden en que las mujeres periodistas han demostrado valentía y en eso radica su confianza por continuar ejerciendo su derecho a informar En la parte final de 100% Noticias antes del cierre quienes estábamos al frente éramos solo mujeres casi la mayoría ya de los hombres ya se habían retirado y no andamos viendo que si es hombre que si es mujer si vas a contratar pues en esta etapa que nosotros estamos pasando estamos prácticamente mujeres y un equipo mínimo ya la parte técnica tal vez es un varón pero la mayoría el equipo de 100% Noticias que es es súper pequeño no se compara al personal de 40 personas que teníamos antes del asalto y robo prácticamente somos mujeres que estamos al frente de 100% Noticias y hay mucha entrega de parte de las mujeres yo veo mucha valentía Sin duda veo desafíos enormes para las mujeres periodistas porque estamos en contexto electoral y sabemos que la cobertura va a ser difícil yo creo que las mujeres periodistas somos muy valientes siempre hemos demostrado que no nos atemoriza nada hemos hecho cualquier tipo de cobertura nos hemos enfrentado a cualquier tipo de escenario que se nos presente y creo que la mujer periodista lo va a seguir haciendo bien lo va a seguir haciendo como lo ha hecho hasta ahora la solución venga desde afuera con sanciones internacionales asumir el rol de dirigir estos medios de comunicación les ha planteado un reto que van sorteando con gran éxito Nicaragua investiga para mí ha sido como una especie de posgrado donde he aprendido a hacer un poco de todo y afortunadamente como yo siempre he apostado al emprendimiento así así lo he hecho he aprendido en ese proceso un poco de todo sea un poco de diseño gráfico sea un poco de edición digital sea un poco incluso de grabar y ahora con Nicaragua investiga me tocó una parte que sí fue verdaderamente retadora para mí es la parte administrativa la parte meramente ejecutiva grata satisfacción de que podíamos nosotros solos fundar un medio hacerlo exitoso porque nosotros ya tenemos dos años nos hemos posicionado muy bien estamos muy satisfechos con el resultado del sitio con la aceptación que ha tenido gracias por estar en sintonía de 100% noticias les saluda Lucía Pinedo Bauer bienvenida Cristiana gracias Lucía y la mejor forma que tenemos para luchar por las libertades es seguir informando esa es la mejor defensa que nosotros podemos hacer la lucha por la libertad de prensa de Nicaragua y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en la última mirada news hola bienvenidos a la última mirada news soy Juan Carlos Sampié 100% noticias reporta que el padre Luis Carrillo exiliado después de servir casi 10 años al frente de la diócesis de Estelí exhorta a los nicaragüenses a realizar un exorcismo magno para librar a nuestro país del mal solo un exorcismo padre creo que mínimo tenemos que hacer dos o quizás ninguno vamos a tener que lidiar con el sandinismo durante la presentación de su libro Nicaragua la impronta de la colonia tres siglos de historia el autor Arturo Cruz dijo algo que garantizó que todos los asistentes se olvidaran completamente del libro definitivamente aspiro a ser precandidato si les molestó que Cristiana Chamorro apareciera a última hora para proponerse como precandidata ahora tienen que lidiar con aterrizaje suave que viene elegantemente tarde al ruedo ya hay que dejar de hablar de aterrizaje suave de aterrizaje duro y hay que empezar a hablar del despegue gracias por esa actualización en el 2018 Arturo Cruz propuso la teoría del aterrizaje suave para salir de la dictadura y bueno ese avión nunca aterrizó ahora en vez de desechar la alegoría fallida la está matizando para un nuevo capítulo en su historia ese es el nuevo slogan el despegue dale pues despegue ahora díganos como nos despegamos de la dictadura y para poder despegar necesitamos de una pista y esa pista solo puede ser elecciones creíbles justas y efectivas suena muy bonito y a eso están apostando los ocho precandidatos presidenciales que parece que no conocen a Daniel Ortega y Rosario Murillo ¿cuál de ellos podrá garantizar la suspensión del estado policial la liberación de los presos políticos y la reforma de la ley electoral todas condiciones necesarias para tener unas elecciones justas? a lo mejor todos juntos logran coordinarse y presionar para arrancarle a la dictadura por lo menos los primeros 200 metros de esa pista necesaria para despegar por lo pronto lo único que podemos asegurar es que cualquiera de ellos es mejor que Daniel Ortega y Rosario Murillo es demasiado temprano para comparar sus propuestas y programas pero por lo menos Arturo Cruz hizo una sustancial queremos cambiar a una nueva moda de gobierno a una nueva forma más tolerante más tranquila sin un mensaje permanente que te quiere abrumar todos los días al mediodía ¿está hablando de los monólogos de la compañera Rosario? y así el ex embajador del gobierno de Daniel Ortega en Estados Unidos toma distancia de su ex jefe pero claro hay temas más apremiantes como la libertad para los presos políticos el regreso de los exiliados y justicia para los asesinados por el régimen cada uno de los precandidatos debería pasar la prueba de responder si apoyan la búsqueda de justicia sin amnistías ni impunidad después de todo no podemos olvidar que más de 300 ciudadanos fueron asesinados víctimas de crímenes de lesa humanidad durante la represión a las protestas de abril no sé cuántos de ese 25% de nicaragüenses que todavía se identifican como sandinistas u orteguistas participaron en la represión sin embargo los autores intelectuales y los autores materiales tienen que responder por sus crímenes si no ese avión nunca va a despegar no le bastó cerrar medios de comunicación y usurpar la radio y la televisión ahora los propagandistas de la dictadura se tomaron el día del periodista desde el parque monumento a la paz la vida y la esperanza los y las periodistas miembros del movimiento comunicadores patrióticos conmemoraron el día nacional del periodista con valentía responsabilidad esmero y dedicación y no contentos con cepillar a sus jefes se cepillan entre ellos mismos movimiento de comunicadores patrióticos por la verdad y solamente la verdad celebramos este primero de marzo día del periodista nicaragüense con la satisfacción plena de haber reducido a su mínima expresión el infamante mundo de la mentira no me doy por aludido por lo que dicen porque ellos se rigen por las enseñanzas de la compañera rosario y su iglesia de la botellita de jerez donde todo lo que se dice es al revés pero la realidad nunca ha sido el fuerte de los comunicadores oficialistas y aquí en nicaragua tenemos paz tenemos trabajo tenemos tranquilidad tenemos seguridad la celebración fue un éxito total a pesar que se equivocaron por cuatro kilómetros y en vez de hacerlo en la rotonda del periodista aparecieron en la plaza del campanario de la vicedictadora esa campana tiene que desquitar el gobierno de reconciliación y unidad nacional a través del ministerio de salud inició el proceso de aplicación voluntaria de la vacuna Sputnik V en un día histórico el primer nicaragüense fue vacunado contra el COVID-19 en el territorio nacional no no se trata del comandante y la compañera no son ciudadanos nicaragüenses son ciudadanos del séptimo círculo del infierno el buen gobierno del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo porque nos está dando la gran oportunidad de tener este medio para seguir viviendo y este día que debería ser de fiesta nacional es solo otra oportunidad para masajearle el ego a los dictadores quiero extender un abrazo a Daniel Ortega y una estrechón de manos bueno le damos gracias a él y a la compañera creo que quizás mejor le deberíamos de dar las gracias a Rusia por donar la vacuna o a la India o a los científicos que desarrollaron el medicamento o a las Naciones Unidas por coordinar el esfuerzo de COVAX pero no el ego de los dictadores es tan descomunal que hasta este crédito se quieren robar hay mucha satisfacción hay mucha esperanza de que los va a proteger para la pseudo ministra Sonia Castro fue un cambio refrescante estar coordinando la vacunación porque a lo que ella está acostumbrada es a negar atención el gobierno de reconciliación y unidad nacional inauguró este viernes el centro de atención a personas con adicciones al alcohol y las drogas en la zona occidental de Managua las pseudo ministras de salud no se dan abasto la pseudo ministra número 2 tuvo que inaugurar un nuevo centro de atención a las adicciones inaugurado en la casa que fuera confiscada a la ONG CISAS este es el segundo centro que nuestro gobierno ha inaugurado a través del ministerio de salud para garantizar la atención a todos esos jóvenes y adultos adultos mayores que puedan estar sumidos en las drogas en el alcoholismo la zona occidental de Managua ya cuenta con dos centros de atención a la adicción al alcohol y las drogas si consideramos que la semana pasada se inauguró uno similar en el edificio confiscado a 100% noticias dos centros de ese tipo en un radio de menos de un kilómetro y medio porque esa zona de Managua es tan susceptible a la adicción ah si porque tienen unos vecinos de pesadilla la verdadera noticia es que se abre un nuevo capítulo en el urbanismo revolucionario de la ciudad de Managua ya se acabó la pintura rosada y ahora en adelante los edificios robados serán pintados en celeste buenas noches así llegamos al final de esta semana patrocinado por café selecto gracias a toda nuestra audiencia por su confianza en el periodismo de esta semana y confidencial gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial nica síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial les invito a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85771820 carlos fernando chamorro estará de regreso con ustedes el miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche buenas noches gracias a todos